Excelente la sangría, fabuloso para consumirla con una carne, sería súper deliciosa. Está muy bien preparada, se le siente el saborcito al final del licor y la fruta está en su ácido perfecto. Muchas gracias a Mercacentro por la actividad muy bonita y gracias a Mercacentro me gané la botellita. Muchas gracias.